La investigación de la Fiscalía por el contrato para las luces LED de los semáforos de Bogotá tiene dos nuevos indiciados. La fiscal que archivó el caso en dos semanas y un funcionario actual que hacía la interventoría a uno de los negocios de Julio Gómez con Bogotá, Iván Serrano. Sí, hubo hechos que estaban en la denuncia y que la fiscal pasó por alto. El papel de un funcionario que habría servido de puente entre el contratista y el concejal Severo Correa. La Fiscalía General revisará la decisión de la fiscal que archivó una denuncia en contra del concejal Severo Correa por tráfico de influencias. La denuncia fue interpuesta por el contratista Luis Mario Barón, quien en su escrito aseguró que fue citado por el funcionario de la Secretaría de Movilidad Alexander Rincón a una reunión en la sede política del concejal Correa. Según la denuncia de esta reunión llegó el concejal Severo Correa, quien le habría ofrecido su ayuda a cambio de apoyo para campaña, para interceder a su favor en un conflicto que el privado tenía con el distrito por la compra de bombillas LED para semáforos. Controversia que terminó resolviéndose a favor del contratista, con un documento firmado por el alcalde con el que se revivió un contrato liquidado. A la Fiscalía le llama la atención que la fiscal haya tomado la decisión de archivar el caso en 15 días, sin adelantar otras averiguaciones y que argumentara que la propuesta de Correa no pasó de ser una simple promesa. Fue una simple promesa, ya que él en ningún momento habló con ningún servidor público para mover sus influencias y ayudar en la referida conciliación. Sin embargo, según la denuncia, en la reunión sí había un servidor público, el asesor de movilidad Alexander Correa, mano derecha del exsecretario Rafael Rodríguez. Noticias Uno pudo establecer que Juan Carlos Ramos Agudelo, subsecretario de Servicios para la Movilidad y también investigado por el contrato de los LEDs, trabajó en la interventoría de uno de los contratos de Julio Gómez en hospitales de la red pública. El 9 de julio iniciarán la Fiscalía los interrogatorios a funcionarios de la Administración Petro por este caso. Los investigadores preveen que a finales de SMS sean también llamados el propio alcalde, Susana Mohamed, secretaria general de la Alcaldía y el concejal Severo Correa.